Los crímenes de Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías, ocurridos a inicios de abril del 2023 en el cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, ya cuentan con más detalles según la investigación que ha realizado la Policía Nacional. Las tres ciudadanas que resultaron fallecidas, primeramente tenían una edad de 19 a 22 años más o menos, y de igual manera la una tenía una profesión de modelo, la otra tenía una profesión de cantante y la otra que era una estudiante universitaria. Es necesario indicar que una de estas personas fallecidas efectivamente tuvo una relación social con estos sujetos, esto motivó el tema de una invitación hacia las otras amigas con la finalidad de que la acompañen hacia la ciudad de Esmeraldas. Los cuatro sospechosos son Omar O., Luis V., Andrés Z. y Olger Z. Únicamente en este momento hemos procedido a la aprehensión de dos personas, y de igual manera las otras dos personas están en proceso de localización y captura. ¿Hay testimonios entonces que ellas estuvieron con estas cuatro personas? En general más está orientado a un tema técnico, o sea en donde nosotros hemos podido establecer la ubicación en espacio y tiempo de cada una de estas personas en el hecho violento. El 29 de mayo se ordenó la captura de los cuatro hombres con el fin de dictarles prisión preventiva, por ser considerados los principales sospechosos de la muerte de las tres jóvenes, pero en el proceso hubo la posibilidad de su fuga. Estos dos hermanos que están vinculados con el caso, específicamente estaban esperando que se dé la audiencia de formulación de cargos del día de ayer en la ciudad de Quindindé, y posterior de eso, una vez que ya se tuvo conocimiento que la autoridad competente dispuso la prisión preventiva, ellos procedieron a viajar desde la ciudad de Río Bamba hasta la subzona Azuay, y específicamente presumiendo de que posteriori iban a trasladarse a Perú. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados por pescadores cerca del río Esmeraldas el pasado 6 de abril. Andrea Orbe, Noticias 7. ¡Gracias!